Andale Tum Tum, baila Para que lo baile, para que lo goce Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum, Pasito Tum, Pasito Tum Tum Andale Tum Tum, vuelta, vuelta Más Si bailas de aquí, baila Si bailas de allá, vaca, enseguida tú verás Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Para que lo baile, para que lo goce Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vengas a bailar no olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum, Pasito Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Para que lo bailes, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Para que lo goces, Pasito Tum, Pasito Tum Báilame este ritmo suave, Pasito Tum 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 Cumbia, Cumbia que me gusta, Pasito Tum Báilalo para allá, Pasito Tum Tum Tum, Pasito Tum Báilalo pa' acá, mira, mira, como baila, y el pasito tú, mami, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú.